Las plantas comen como lo haces tú, se alimentan y se nutren, el abono es especial, es la comida que las plantas comerán, vueltas y vueltas el ciclo va, el abono lo hace funcionar, vueltas y vueltas el ciclo va y el jardín crece más y más Tenemos ingredientes para prepararlo bien, un falde servirá también Los faldes no pueden hacer abono, las zanahorias funcionarán, ellas sí para el abono servirán Vuelta y vueltas el ciclo va, el abono lo hace funcionar, vueltas y vueltas el ciclo va y el jardín crece más y más Tenemos ingredientes para prepararlo bien, los zapatos servirán No, ellos no funcionarán, las manzanas funcionarán, ellas sí para el abono servirán Vuelta y vueltas el ciclo va, vueltas y vueltas el ciclo va y el jardín crece más y más Tenemos ingredientes para prepararlo bien, las botellas servirán Las botellas no pueden hacer el abono, una rama funcionará, ellas sí para el abono servirán Vuelta y vueltas el ciclo va, vueltas y vueltas el ciclo va y el jardín crece más y más Las plantas comen, como lo haces tú, se alimentan y se enluye el abono Es especial, es la comida que las plantas comerán Las botellas necesitan el ciclo va, vueltas y vueltas el ciclo va, vueltas y vueltas el ciclo va Gracias por ver el video.